Desde el principio hubo total predisposición de Jospa por venir. Empezamos a hablar de acuerdo con sus tiempos y a las competencias, como él tenía que presentarse, y desde el principio manifestó querer estar acá por ser la capital, por supuesto, y por esta clase de invitación que para nosotros, el momento que está pasando de él es un honor que venga, nos parecía como el cierre ideal. Bueno, fue un sí de palabra en un principio y que se transformó en un hecho el día viernes, que terminamos de firmar los contratos. Así que el show que va a venir a realizar dura una hora y cuarto, viene acompañado de cuatro músicos. Así que estamos ansiosos por recibirlo, y nos parece la visita ideal para el marco del cumpleaños de su edad. La película se va a estrenar el año que viene, estamos con ganas de hacer un cortito adelanto para este 99, vendría a ser, el 17 de noviembre. Y vamos re bien, que van a quedar dos cortos para el año que viene, para realizarlo en su totalidad. El resto, los cuatro cortos que estamos haciendo, los vamos a terminar de editar en verano. Son distintos capítulos, no es una historia sola, porque todo por sí solo tiene una pequeña historia, son muchas. Entonces, como te decía, el puerto tiene su historia, hasta el trazado del ferrocarril entre el dique y la llegada del tren a playa. Bueno, pasando por lo que fue la inundación, un corto dedicado al progreso, contar cómo fue playa y cómo vivía la gente en aquella época, todo esto que vivimos nosotros, y que de alguna forma estamos siendo parte de la historia. Y de eso habla también la peli, porque empieza en el 2123, o sea que va a pasar en 100 años.